Me da mucho gusto saludar a Gilberto Sepulveda, tiba, Sepulveda, futbolista del Guadalajara, que nos hace el favor de tomar la llamada. Tiba, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Aquí está Daniela Cohen, Toño Moreno y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Exclusiva. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Igual, un gusto saludarlos. Les mando un fuerte abrazo. Igualmente, tiba. Decía Toño Moreno, estas chivas jugando así están para meterse directo a la fase final. ¿Coincides en que el nivel que mostraron contra Pachuca ha sido el más alto en mucho tiempo? Sí, sí, la verdad sí. En lo personal me gustó mucho este partido porque generalmente en otros partidos eran momentos del partido que mostrábamos buena dinámica, buena intensidad, buen juego. En otros partidos era medio tiempo y creo que en este, la gran parte del partido, logramos mantener un buen nivel. Y para ti, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Es un tema de cuerpo técnico? ¿Es un tema de ustedes mismos como jugadores que se van adaptando mejor? ¿Del rival que también les exigió más y pudieron estar más a la altura? ¿Para ti qué ha cambiado con estas chivas? Claro, también es obvio que cuenta el rival, ¿no? Porque era un gran equipo, sobre todo con una gran intensidad, que últimamente ha estado haciendo muy bien las cosas. Más que nada lo que ha cambiado y más bien en lo que hemos mejorado yo siento que es la comunicación. Hemos detectado esos detalles, lo hemos corregido y sobre todo hemos visualizado los partidos. Normalmente tratamos de analizar los partidos anteriores y observar bien los detalles que nos habían estado haciendo falta. Tiba, te saluda con gusto Daniela Coen de este lado del micrófono. Me da gusto escucharlos así, que estén mejorando, porque cuando el Guadalajara está bien, definitivamente la liga mejora. Hablabas de los cambios que han tenido con Paunovic, pero ¿qué ha tenido el plantel? Porque ha de ser difícil que de pronto hay cambios y cambios y cambios de técnicos y la presión y el aficionado se queja cada vez más, porque desafortunadamente no han llegado los resultados que me imagino que toda la institución quisiera. Sí, exacto. La verdad que estamos muy contentos con el profe, con todo su cuerpo técnico. Ha encajado muy bien en el equipo y nosotros nos hemos adaptado muy bien a su idea, a la identidad que queremos darle al equipo, a la institución, a nuestro juego. Creo que vamos por muy buen camino, sobre todo por la intensidad que estamos mostrando, las ganas de querer salir adelante y querer trascender, por todo lo que dices, por la afición, por lo grande que es el club. Y nosotros creo que estamos valorando ya un poco más eso de que somos privilegiados de permanecer en este equipo. Gilberto, te saludo con mucho gusto, soy Antonio Moreno. Fíjate que Chivas es muy particular, el único equipo con mexicanos, el único equipo diría yo que es local en todos los partidos, porque donde vaya Chivas hay gente que le va Chivas y eso no pasa, vaya ni con el América. O sea, por la cantidad y la popularidad que tiene Chivas, también eso. Pero también la presión. Ustedes han venido escuchando discursos de la prensa, del público, abucheos, en fin. ¿Cómo mantener lo que vimos el sábado? Yo repito, a mí me encantó el Guadalajara el sábado, como hace mucho tiempo no me llenaba el ojo. ¿Cómo mantener? Ustedes son los que saben. O sea, ¿qué hicieron diferente a otras veces? Sí, estoy de acuerdo. Y la verdad que todo eso es válido, ¿no? Por eso mencionas eso, por eso es tan grande esta institución, todo lo que conlleva. Como te digo, creo que nos hemos estado dando cuenta de la importancia que es permanecer y portar la camiseta de Chivas, conllevándolo y sobre todo haciendo esa mancuerna con el encaje que te digo que ha llegado a ser el nuevo cuerpo técnico con nosotros, Fernando. La verdad, todos estamos muy contentos, estamos muy motivados, muy ilusionados con este proyecto, por mucha confianza, sobre todo en el trabajo que se está haciendo. Estoy seguro que los resultados y sobre todo el estilo y la manera en la que enfrentaremos los partidos va a ser muy cercana y muy seguido a lo que mostramos contra Pachuca. Estamos platicando con Gilberto Sepúlveda, futbolista de las Chivas del Guadalajara. El tema del Pocho Guzmán lo vemos muy bien, anotando golazos, siendo un hombre importante. Ustedes como compañeros, ¿cómo ven a Guzmán? La verdad que lo respetamos muchísimo, primero por la gran persona que es y sobre todo porque se ha adaptado muy bien al estilo de juego, a los compañeros, tiene muy buena comunicación, muy buena relación con todos. Yo en lo personal ya lo conocía cuando él estuvo acá en Chivas, a mí me tocó ahí en Fuerzas Básicas convivir con él, tratarlo y la verdad que es un tipazo y sobre todo un gran jugador. Estamos muy contentos de que esté con nosotros y sobre todo él se ve muy motivado y muy contento, creo que está haciendo muy bien las cosas. Sí, así se nota. Tiba, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. A ustedes un fuerte abrazo, de nada, estamos ahí a la orden. Gracias. Gracias.